Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana Todo indica que Juan Carlos Osorio estará en México por mucho más tiempo. Un reporte de ESPN Deportes asegura que la Federación Mexicana de Fútbol ofreció al colombiano un nuevo contrato de cuatro años. La información fue dada por John Sutcliffe en primera instancia, hora después fue confirmada por la mesa de Jorge Ramos y su banda. El director del programa agregó que Osorio tendría control de todas las selecciones mexicanas. Si la información es correcta, solamente bastaría un «sí» de Osorio para conocer el futuro del tri. Cabe señalar que el técnico tiene el respaldo de la mayoría de los jugadores. Croacia valora la ayuda de México para llegar a la final de Rusia 2018. 12 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 Chicharito se consuela del fracaso tricolor en Rusia en los 13 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Real Madrid sufre duro golpe en Twitter Con la salida de Cristiano Ronaldo 12 de julio de 2018 Los mejores cinco perfumes de mujer Según la personalidad 9 de julio de 2018 Marcelo echa de menos a Cristiano Ronaldo Y así lo despide en Instagram 12 de julio de 2018 ¿Cómo ver la copa? Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 El portero que le puede robar a Memo Ochoa Un histórico guante de oro 13 de julio de 2018 4 beneficios y propiedades del magnesio para tu salud 9 de julio de 2018 Rusia 2018 Los mexicanos son campeones del mundo En las tribunas 13 de julio de 2018 Ocho sandalias de correa al tobillo para estar cómoda y 9 de julio de 2018 Video de aficionado revela la fallida maña de Inglaterra para 12 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Mensaje de una leyenda mundialista Anemar Simular no es bueno 13 de julio de 2018